Hola, buenos días, soy Gudelia Sánchez Ortega, represento a Sánchez Ortega Asesores en Inversiones, Seguros y Fianzas. Gracias a nuestros más de 3.000 clientes, somos una empresa inspirada en fortalecer a las familias en su vida financiera, protegiendo su patrimonio con asesoría personalizada, servicio oportuno y acompañamiento durante toda la vida de la póliza. Una estrategia fundamental son nuestras alianzas comerciales. Trabajamos con las empresas más sólidas y fuertes de México. Alianz, la aseguradora más grande del mundo y patrocinadora de los Juegos Olímpicos. Representamos también a Qualitas, la compañía especializada en seguros de autos más grande de México y con estructura propia de abogados y ajustadores. Representamos también a Chubeis Monterrey y Sofinex. Les agradeceré la referencia de propietarios de flotillas de autos, agencias de autos y motos, autos particulares, servicio público. Busco constructores de residenciales, centros comerciales y propietarios de edificios y casa habitación, a fin de proteger su hogar y edificio. En lo referente a fianzas y responsabilidad civil, obra y profesional, busco ingenieros, arquitectos profesionales de la construcción y notarios que quieran respaldar sus servicios. Muchas gracias, Gudelia Sánchez Ortega, asesores en inversiones, seguros y fianzas.